por qué tanto amor porque tanto amor y de verdad me asombra yo sé que ahí ya tenemos décadas de buena música cristiana pero hasta lo que he escuchado de la música cristiana diferentes exponentes definitivamente la calidad la lírica la lírica siempre ya estamos acostumbrados de que es de unión de familia de comprensión la aceptación por la musicalización y la orquestación de la música y los códigos y los códigos se mantienen cómodos con mucha calidad se la estamos aplicando déjame decirte que melende y raymond profesor la tienda usted no me puede hablar y soltarme en banda atiéndame dígale que usted es débil a esa gente que están ahí dígale que usted es débil que no le pueden hablar arriba que usted no puede usted tiene un solo canal profesor déjeme decirle que melende y raymond pozo son el alfa de los cristianos es un tema semanal que tiran el desacatado es desacatado es ahí y es raymond que le dice profesor maestro maestro oígase esa idea y nos juntamos a la hora que porque como ese señor no bebe no hace más nada que rezar y con doña mayra más nada y el gimnasio y su gimnasio y su gimnasio no hay quien le hable de más nada entonces le dice vamos y se junta en el estudio desde noche a amanecer nosotros somos un salido de un seis de grabación de una película para el estudio sin problema pero una pregunta una pregunta porque yo tengo mi amigo antonio gonzález ok que dice que él tiene un par de amigos él es cristiano pero pero el cristiano es él pero al estudio puede ir cualquiera claro claro entonces él me dice que él tiene unos amigos urbanos que llegan con una musa a las 1 de la mañana y son las seis y están todavía ahí y yo te digo pero es bebiendo a todas y en el caso suyo y de raymond un 4 de la mañana que es lo que se está bebiendo y comiendo lo que se habla, lo que se habla, brother, es que es pero ni refresquito no, café café como los bomberos, anís y galletitas pero mira, yo he ido a fieste a los bomberos pero fíjate hay otra cosa ay mi amor ellos beben porque se lo han hecho a costumbre pero yo tuve la oportunidad de trabajar con Don Miguel en una canción y fue un estudio en su casa que Don Miguel tiene un estudio en su casa amanecimos desde las ocho y pico que yo llegué a su casa hasta el otro día a las siete que él se paró preparado y salió de ahí y yo le dije y yo le dije yo estoy aquí borracho y amanece por eso es lo que uno ama a lo que uno hace pero de verdad que ah pero que bueno porque eso significa que no solamente estamos recibiendo de la parte negativa sino que los cristianos están activo activo también enviándonos buenos mensajes señor juez de esta manera en un sábado de mucha pureza para toda la familia dominicana le metió pureza le metió pureza o sea como ha sido resol está bien mucha pureza está bien señor juez continúe The Real Stock hasta ahora 2400 puntos acumulados The Real Stock son conocidos y van a escribir en su pizarra Guillaíto que el otro equipo no lo vea por si acaso no sabe Usted va a escribir en su pizarra si es escrito por un dominicano o no si responden correctamente se ganan 500 puntos automáticamente si aparte de responder correctamente si es dominicano o no responden con el nombre del compositor se ganan 500 puntos vamos a ver adelante Nicole suelta la primera es de un dominicano sí o no ay dios mio profesor no lo ayude profesor no lo ayude profesor no lo ayude profesor tápate la boca es un dominicano sí o no y si me dicen el nombre el dominicano tienen 500 puntos dos puntos más niños soy yo el dominicano y yo creo que si no me equivoco vamos a ver coja la pizarra ahí si no me equivoco yo creo creo que no es el cantante que era de aso yo creo que no sé quién había que ponerlo ahí para ganar no no yo te digo que sí que no pero el cantante no es el mismo que la escribió ay dios yo me lo sé no no pero no pero no sé que el cantante no la me encanta chicos chicos perdón 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 y el compositor rojo por eso pero por favor maria angélica en los dos años que tiene el programa primera vez que yo oigo que dice yo me lo sé vamos a dejar que ella lo diga para que se la coma pero con close eso sí el país está mirando el país está mirando primero es un dominicano sí o no sí correcto y el nombre del compositor el señor Mancebo el papá de Pamel no mi amor no de Pamel Pamel es Mancebo él el papá se llama Palmer Hernández y cuál es el apellido de Pamel Pamel Hernández si mi amor artísticamente ah bueno el papá de Pamel el papá de Pamel el papá de Pamel Hernández el papá de Pamel Hernández si viejo y mira pero no esa mucha salsa de la que rompieron full busca la versión de esta canción en la voz de Pamel para que tú veas que lindo muy duro adelante profesor 500 puntos correcto cada equipo 500 puntos ambos equipos 500 puntos esa es la dinámica vamos a ver escuchan bien el compositor ojo chicos el compositor el papá 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 segunda pregunta segunda canción suéltala Nicole es un compositor dominicano si o no aprender a hablar francés o bajar la luna a tus pies yo solo quiero darte un beso y regalarte mis pies mañana yo te quiero decirle por no puedo pero que no me falte nada míralo ahí profesor yo solo quiero dar vamos a ver es dominicano si o no si piensen bien es bachata pero y Prince Roy pero adelante adelante dale dijeron que sí dicen que sí de este lado dicen que no necesariamente sí ambos equipos están incorrectos lo que pasa es que esa canción fue escrita entre un colombiano que se llamaba Juan Riveros Andrés Castro colombiano también y llanco gómez cubano entre tres que escribieron esa canción fue interpretada por Prince Roy ni 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 Prince Roy de hecho originalmente era un reggae y entonces Prince Roy muchas veces que le mandan a los cantantes miren elijan de estas canciones cual les gustaría cantar e interpretar y te digo porque lo que pasa es que la mayoría de éxitos de Prince Roy lo han escrito dos dominicanos que son hermanos que radicaron en Estados Unidos que cantan bachata también ah mira entonces yo pensé que esa era esa no era de él esa fue la única que no han escrito los hermanos y la de Manny Cruz y Daniel que es de Yabula que él canta con Shakira qué batalla pero no está aquí ahora como debe de ser vamos a escuchar este tercer tema es de un dominicano sí o no ¿cuál es el compositor? ¡Tiempo! ¡Gaviota querida! ¡Amante Gaviota querida! bueno mi hermano ay 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 si yo digo que me recuerda eso mire mi hermano él no tenía una gran voz pero su voz la manejó muy bien ese tipo tiene una canción se llama El Piano Suena busque eso cuando salga de aquí para que llore es de un compositor es de un compositor dominicano sí o no dicen que sí María Angélica aquí dicen lo mismo ¡Correcto! alguien sabe quién es el compositor dominicano de esta canción Amante Gaviota que cantaba Diango no me equivoco estoy poniendo un huevo pero perdón perdón si tú crees ¿por qué no lo escribes? te gana 500 puntos más en vez de encima lo dejamos en 250 pero si está mal ya está mal no es que te lo voy a quitar inténtalo ok ponle ahí él lo dijo probajito ya se lo pongo ahí a ver si se guayó se guayó ahí está Irving como Marco Camino Irving mira se guayó mira que aquí se ve una gente Irving ni lo enseño no ni lo enseño ni lo enseño esa canción fue escrita por Víctor 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 la zona colonial pero bien hasta hasta yo con el tema de Gaviota pensé en Juan Bo duerme no era él no era él no era él hay compositores que tienen un estilo de escribir ajá y ahora tú visitas a Víctor Víctor y escuchando la letra de Diango la Víctor la Víctor nos vamos con el próximo tema Nicole suéltalo sube sube voy a rodar como un lágrima entre la novizna hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después hasta que me olvides de amarte tanto que profesor ya vamos a ver vamos a ver vamos a ver la dirección de donde vive es de un dominicano pero sí o no el único tema que se pegó ese disco fue eso y con la serie lo pegó otra vez por cuál madre de ese disco por esa serie mira tú sabes que la serie lo puso número uno no son de 20 años no sé tú sabes que la serie lo puso número uno otra vez cuando salió la serie por eso profesor dicen que sí del maestro Juan Luis Guerra adelante dicen lo mismo Juan Luis Guerra correcto mil y mil mil y mil me gusta me gusta dígamela otra vez que cantaba Luis Miguel carisma talento talento y metida de pato hay gente no 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 legal usted tiene su balanza y usted le va poniendo la que usted crea como usted no sabe el carisma no lo maneja usted no y el talento es subjetivo usted trata de no ponerle mucho a la metida de pato y entonces el carisma y el talento se le van a mantener arriba que pasa lo de Luis Miguel el talento es tan superior que uno de los pocos artistas en el mundo con el perdón si él me está mirando que le cae mal a la mitad a la gente y hay que oírlo porque eso no a usted que le pasa y paga mucho más es que hay mucha gente que va a verlo a un concierto y le cae mal pero tiene que dárselo porque Luis Miguel hay otros que su talento es dudoso pero tiene un carisma que tú lo ves le quiere volar arriba y tú no lo puedes oír es verdad pero cuando tú lo ves le quiere volar arriba ah y tiene tanto carisma si es verdad hey 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 es el que cobra poco seguimos tíralo Nicole es dominicano si o no todo lo que sufrir cuidado, cuidado que no entupiera en ti y dirige besos, ternura que derroche de amor cuanta locura besos, ternura que derroche de amor cuanta locura que no pare esta noche solo que se llama un alcalde de compositor duro no, no, no tú le puedes decir al público ay no me molete quien tú oye que está cantando ah no, no, yo sé que no era ella yo pregunté que si ella la compuso no, pues pregúnteme a mí quien usted cree que fue que la compuso yo sé, ya la puedo decir no, no, lo que usted me dijo a mí que yo quería que era Sonia Sonia que o hay un Sonia Silvestre que pudiera ser porque no ok, adelante tía Mau es un dominicano si o no si, fue Manuel Jiménez adelante si, Manuel Jiménez correcto, muy bien correcto falta una más ¿cuántas faltan? ok, no está ahí tú sabes que a propósito de Manuel Jiménez señor Emanuel Jiménez escribió un tema para romperlo lógico del difunto Oscar Zarante que se pegó después que Oscar falleció que el profesor todavía el día de hoy está metida fea amándote amándote haciéndote el amor pónmela licor, pónmela licor es que no de Manuel Jiménez pero el que la baile mejor es que no de Manuel Jiménez no tiene problema oiga una cosa hay una canción de Manuel Jiménez que se llama No te da usted oye saca lo que estamos hablando ahorita para un beso te da para un sueño te da pero para dormir en mi lecho y amanecer en mi pecho el amor no te da o sea oye vamos a ir no importa dale me asombra que tengas en cantos de más pero tú no te asombres y digo que aunque todo te sobre el amor no te da para un beso te da para un beso para un sueño te da para un sueño pero para quedarte en mi lecho y dormir en mi lecho el amor no te da no señor mira como diría un amigo mío amargado quítamelo que no lo puedo oír no mira pero yo te voy a no pero yo te voy a decir en otras palabras un mangue de parte de él sí pero de parte de ella no un mangue no es como que como que diáñe loca de verdad tú eres bien yo te quiero pero no te da o sea yo viví solo en un apartamento es duro o sea cuando ya y tú oyes o sea amiga pero no ya o sea sí no porque hay mujeres que tú la recibes una cenita un vinito una cosa entonces después ¿quién te dijo que tú amanecas aquí? o sea yo te quiero está bonito pero venga llévate a tu casa no era para que amanecas aquí vamos a pedirte tú sí vamos a pedirte tú no profesor es que profesor es que no es fácil amanece ahí sobre todo a mi edad que ese hombro se me tranca que llega un momento ya que ese tronco hace entonces amanece no todo el mundo aguanta eso no amiga ya vaya vamos a llevar a la que ustedes tienen que estar en su casa cuando los niños van para al colegio para que la vean no puede amanecer aquí yo tenía un amigo que le decía no venga que mi mamá viene mañana temprano a limpiar yo es que te voy a llevar y su mamá viene de última y su mamá viene de última la escribió un dominicano sí o no y quién era suéltala con las manos vacías y detrás de sus pasos corrieron locas las ansias mías con los brazos abiertos de par en par como quien implora yo lloré porque a veces también los hombres de rabia lloran pero vamos a ponerla ese en el repertorio eso que queda bonita ese sí es un montro papá ya con todo y pantano ese es un montro bueno si tienen el celular en la mano buscaron mal adelante ellos dicen que no si lo hicieron con un celular buscaron mal en el celular lo cambian el google adelante chino no no funcionó la lógica no metimos en lógica no metimos en lógica se fueron en averaje cámbianle el chazán al celular esa canción es de un dominicano un gran dominicano una vez recuerdo que hicimos un especial de sus canciones en chevere en ahí una noche y entró el camerino y cuando entró el camerino en un gesto de todo lo que estábamos ahí como de como de hacer un homenaje a sus canciones empezamos a cantar una tras de otra y duramos como te lo juro como media hora 40 minutos tirando pedazos de canciones diferentes diferentes cheo zorrilla tremendo tremendo la mayoría de los grandes éxitos de Dani Rivera también de cheo zorrilla uno de los de cheo no tiene más uno de los compositor más fuertes que hay en este país que ha habido y habrá en este país por mucho tiempo un abrazo desde aquí al maestro cheo zorrilla y lo más grande la persona que es no, no un ser humano noble, noble sano wow yo con Omar Alfano en Q muy bueno muy productivo Omar Alfano y súper humilde súper humilde Omar también Omar Alfano yo tuve una oportunidad de conocerlos ese tipo es una estrella pero mira Irving que bueno ya terminamos no, no pero hable pero qué bueno que no fue con música urbana porque en un dembow hay 25 compositores ¿tú sabías? sí colaboradores recuerda tu negocio ya entonces todo el que se mete al canal la rosalía con altura Irving buscate una canción cualquier canción buscate buscate Titi me preguntó por ejemplo que hay 10.000 compositores es verdad todo el que cruza dice tal cosa el que llegó el que llegó el que compró el agua el que perdió el cigarrillo el que me vio el romo el que dijo usa dígame señor este bloque la calidad musical y de composición que tiene este país es muy grande tanto de los viejos exponentes y compositores como de los actuales hay muchos actuales muy buenos si tú te pones a buscar hay muchos buenos de verdad jovencitos que están matando la liga yo soy Hugo y yo creo que este bloque merece una segunda oportunidad este bloque necesita una vez más porque la calidad de aquí yo feliz profesor dele otra vez no no y de verdad y lo dije yo profesor pero vamos con el bloque igualito hoy mismo si señor hombre se fue así dijo el señor juez después de la pausa el mismo bloque de nuevo suba lo Nicole que la guapa va en reversa que la guapa va en reversa que la guapa va en reversa traeme la maraca y dame bien que la guapa va en reversa